Preguntarte cómo has estado es inútil, ¿verdad? Lo creé. He estado bien. Han-Jol, ¿sigue furioso? Solo me despidió. Discúlpame. Me da tristeza que estés pasando por esto, por mi culpa. No tiene por qué sentirse mal. Esto es por mi culpa. Se comporta así porque te ama mucho. Por eso es grosero y cruel contigo. Se esfuerza para que no se le note. Pero cuando se enamora, lo hace con cada fibra de su ser. Y cuando se enoja, no se controla, como ahora. Lo conoces bien. Pues, para ser honesta, creo que no. Pero empiezo a entenderlo. Me siento mal por decirle que me gustaba. Por lastimarlo. Porque lo hice sufrir. También me arrepiento por no haberse lo dicho antes. Por otro lado, creo que nunca debí decírselo. Ni siquiera tendría que haberme fijado en él. Extraño lo que compartimos. Al pensar en eso... Soy feliz... Creo. Por eso debes esperar. Cuando sepa cómo te sientes, te entenderá. ¿Eso cree? ¡Claro! No, eres muy hermosa. Eun-chan, no le digas... lo que pasó entre nosotros. ¿De qué habla? De eso. Aunque te diga que le puedes contar todo... que él entenderá... que no se molestará... no le digas nada. Algunas veces... el ser tan honesto... puede lastimar... a las personas que amas. Así que no te preocupes y olvídalo. Sí. No sé cómo agradecerle. Usted es como... santa para mí. Yo debería agradecerte. Y me encanta poder ser como santa para ti. ¡Anímate! Sé que es muy difícil... pero Han-Chul está loco por ti. Créeme que lo sé. Se ve muy cansado, señor. Porque trabajé hasta tarde. uh... Cácréeme. 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 Acáter. Cheapé. ¡Suscríbete!